Y en el tema de salud, no se puede ignorar su promesa de las medicinas, que ha provocado mucho asombro. En el debate de la Universidad de Panamá provocó mucho asombro cuando usted habló de esta promesa de los medicamentos sin costo en farmacias privadas. Suena muy bien, pero ¿cómo hacerlo en una institución que tiene problemas de gestión? Este es un proyecto que nace de conversaciones en la calle, con familias, con personas que están sufriendo el problema. ¿Y por qué nace ese problema? Por el desabastecimiento que hay hoy en la caja del Seguro Social. En el gobierno pasado, nosotros llevamos hasta 98% el abastecimiento. En este gobierno hemos tenido periodos que ha bajado hasta 50, ha estado en 60, pero ese desabastecimiento es el que hace necesario una ley de medicinas garantizadas. Y quiero también dejar claro que esas medicinas garantizadas a través de las farmacias privadas funcionan únicamente cuando no hay medicinas en el Seguro. O sea que nosotros vamos, desde que llegamos, a tratar de llevar nuevamente el abastecimiento. A abastecer el Seguro Social. Por supuesto, para que no tengan que ir a la privada. Claro. Pero en el caso que no haya... Claro, entonces baja la privada. Eso es lo primero que hay que dejar muy claro. Y es fácil hacerlo. Hoy en día tenemos la tecnología para que nosotros podamos darle a esa persona que no tiene los recursos muchas veces, y a veces si los tiene, tiene que sacrificar posiblemente comprar comida o comprar los útiles escolares de los niños, para comprar un medicamento solamente porque alguien en el Seguro no está haciendo su trabajo. Esta pauta ha sido aprobada por el candidato Rómulo Rux.